En la ordenanza que se votó el año pasado se basó en el estudio de costo a cargo del contador Rodríguez en los cuales se hizo solamente una consulta web. Ellos desde el oficialismo lo plantearon como proceso de participación ciudadana en los cuales se publicaba el estudio de costo y cada vecino tenía la potestad de poder hacer una presentación en el Consejo de Liberantes para responder a ellos. Esto tuvo una bajísima participación de no más de 20 ponencias. De todas maneras se avanzó en el aumento de la ordenanza que aumenta hasta el mismo que si recordamos fueron 3 a lo que va del año. Primero fue a 12 pesos con 60, 15 pesos con 12 centavos. Luego se fue hasta 16 con 12 y ahora esta noche vieron que se aumentó de 17 pesos con 12. Pero no es lo único. Ahora después de lo que sería la próxima mitad del año van a haber dos nuevos aumentos que pueden ser del 10% o hasta el 25% según los que establece la ordenanza si no se llega a un acuerdo por el tema de los subsidios. Que eso ya empezó este año candente por todo el local, los despidos, los paros de dentro del transporte que lo que estamos viendo es que es una crisis de transporte que afecta a miles de usuarios y la verdad que está complicada la cosa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Guillermo. Te mando un abrazo. No, gracias a vos Juan. Dale. Un abrazo. Hasta luego.